Y ahora, el nuevo líder, Jorge Tosquillo Jr. Los bonitos de todo el pueblo, para Nick Ford. Porque llegó el momento de presentar la cumbia de la cerveza, sí señor. Esa noche para toda la gente que está cheleando esta noche. Vamos a iniciar lo nuevo de la cumbia de la cerveza, sí señor, dice. Para que la baile el famoso Charlie Ruiz. Aquí iniciamos, para que la pruebe con el perrón, la mera mera, cámara chambera. Dice, porque no somos, dice porque somos, la cámara chambera. Cafeteros, como siempre, representaremos, dice como siempre, la CTS. A primero, la raza loca odiada. Ripando, controlando, este refa de Jersey. Venga para el Ranser Park, Elizabeth New Jersey. Ese, Nealtica Puebla, ese Mickey, Pícaro, Peluchín. Ese es ese Junior, Parando, Caballo, Mateo Dragón. Ese Conejo Julio, Mertecito. Ese Pistón, Arby, Pichón Diablo, Muerte. Venga para Belonio, La Parga. Woody Dug, Gamagüe, Pollo Paulito. Y todas las CTS, el grande, Cafeteros. Esos traviesos, razas locas, güero. Yusa, Barrio 13. Ese maldito tigre. Ripando y controlando, pasionoso perrón. Oye. Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Pasión Latino. Viene sabor, dice. Venga, sabor. Dice, ya puede pasar, lista. Ya llegamos. Cafeterotes, de la raza odiada. Para ese diablo. Ese pancito. Pollo verdecito de dragón. Woody Gini. Aras. Ese Conejo Junior. Ese peluchito. Venga para Rorras. Caballito. Burra. Anthony. Venga para Miquitz. Ese de Pichón. Venga para Frigón. Choco, Chacal, Tigre. Lalito. Cachorro, Joker. Pícaro. Yorda, Curvo. Venga para Cabezón. Ese bueno. Raza loca, traviesos, cabeceros. Maldito. Venga, dice. Toda la raza loca. Traviesos, cabezones. Metálicos. Dice. Raza loca. Venga, sabor. Dice. Echale sabor. La comida de la cerveza. Venga para más perrón. E inice. Venga, su sabor, dice. Solo la música. Dice en esta vida. Hay muchos caminos por seguir. Nosotros. Sandra Grispa. Raza loca. Vas a morir. Malditos traviesos. Cafeteros. Eso, Anthony. Venga para Araceli. Romero. La estrella. CTS. Ese. Ese. Güero. Yulga. Venga. Ese. Gai. Yorda. Cachorro. Triste. Es Billy Tony. Junior. Peluchito. Sí, señor. Sí, señor. Viene sabor. Dice. Ni policías. Ni soldados. El barrio 13. Los más bascados. Tigre. Venga para ese chacal. Ese. Échale sabor, dice. Solo para la música. Tiene sabor. Ritmo. Sabor. Esa noche. Con el conquistador. Solino, pasión latino. ¿Cómo dice? Como Miliano Zapata. Defendiendo mi bandera. Soy y seré. Raza loca. Hasta que me muera. Tigre. Venga. Tiene sabor, dice. Venga para. Sacalas. Ese guacho, diablo. Chilates. Dubo. Lago Winnie. Pingüino. Ese pelos. Malo. Ese chamaco. Mojarra malo. Bestias. Maldito barrio 13. Escuadrón. Traviesos. Cafeteros. No están locos. Barrio 13. Pasionoso perrón. Oye. Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa. Pasión latino. Solo buena música. Dice 3x39. Son más cafeteros. Razas locas. Ese grande. Ese maldito duro. Y nadie lo mueve. Dice. Solo buena música. Dice. Lo nuevo de lo nuevo. Solo buena música. Dicen muchos quienes. Dicen muchos quienes. ¿Quiénes? Porque es. Nos odian. Y se ven chamaco. Se ve ese. Hasta que me muera. Primos locos. Santa Lucía. Dice. Les entengo. Ese. Ese chamaco. Maiko. Y ahora. Y toda la raza. Odiada. Y con el grito de guerra. Vamos a bailar. Vamos a gozar. Que baile. Que goce. Que goce. Que baile. Toda la raza. 13. 13. 13. Pasionazo. Perrot. Dice. Pasión latino. Dice. Somos pocos. Pero locos. Pero siempre. Dinastía rosa. Ese piojo. El frijol. Y todos los capelteros. Todas las abultas. Van San Campeche. Tierra de Samurai. Si señor. Oye. Solo una pucilla. Échale sabor. Dice. Como dice. Ya puede pasar listas. Y ya llegamos. Cafeteros. Raza odiada. Para ese diablo. Ese pancito. Pollo. Verdecito. Dragón Cody. Jimmy Carras. Ese conejo junior. Ese peluchitos. Rorras. Caballito. Burra. Anthony. Mickey. Ese pichón. Ese frijol. Choco. Chacal. Tigre. Lalito. Cachorro. Yoga. Pícaro. Jorda. Curva. Cervizón. Como dice. Echale sabor. Salva la música. Rigo sabor. El famosísimo Charlie Ruiz. Ese. Ese son ventas. Jodines. El sabor. En la tigresa. Fuera raza loca. Sí señor. Muy bien. El sabor dice. Dice raza loca. Sos padre. Llegó tu barrio. Santa Grifa. Ese Chaco. Rotulfo. Venga cuadra cuadrón. Ese temporal. Rocha. El maldito raza loca. Santa Lucía. Y sus padres. Maldita. Raza loca. Y con presente. Fasionoso. Perdón. Oye. Sorrido. Pasión latino. Tiene sabor. Ya se va la cumbia. Dice somos. Y seremos. Raza loca siempre. Rimbaremos. Malditos primos. Chamacotes. Trece. Que representamos. Es el famoso. Maico. Dice. Es el gato. Dice el gabacho. Dice el gabacho. La cámara chamera. Ay mamá chita. Seguro. Nano. Damos por trece. Huacho. Raza loca. Lucia. El barrio. Santa Lucía. Me calentengo. Por la raza loca. Si señor. Ya se va la cumbia. Ahí está para el famosísimo Charlie Ruiz. Para el famosísimo Beto Fronini. Venga para el sonido Maxis. Así nada más. Damas y caballeros. Vamos a continuar. Bienvenidos hoy. En esta noche. En la presencia de la presentación de sonido. Pasión latino. Bienvenidos para saludar. Esta noche toda la gente de la coronita. No incluso señor. Bienvenido. No. So much me bring the. No.